El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Asesinado alias Pinocho, presunto cabecilla de una de las bandas despendedoras de sustancias psicoactivas en la zona céntrica de Tuluá. Capturado en Bogotá, presunto heredero del cartel del norte del valle. Les contamos cómo viven los niños tulueños esta semana mayor. Les tenemos el sermón de las siete palabras en la opinión de algunos de los precandidatos a la alcaldía. Ojo nocturno vivenció jornada de tejo en las noches tulueñas. Conoceremos el día a día de una nadadora vallecaucana. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que sucede en el centro y norte del valle. Bienvenidos. Un hombre fue asesinado en la tarde del pasado martes en el sector de La Plazuela, en inmediaciones de la Galería de Tuluá. Omar Andrés Valle Gómez, de 25 años, fue atacado por un sicario que se movilizaba en una motocicleta en el sector de La Plazuela, en inmediaciones de la Galería. Gravemente herido, fue llevado hasta la clínica San Francisco, donde falleció cuando iba a ser atendido por los médicos. Según las autoridades, al parecer este hombre era investigado por un triple homicidio registrado el pasado 1 de marzo en Todos los Santos, zona rural del municipio de San Pedro. Era conocido por la policía como alias Pinocho y era buscado presuntamente por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto. La policía capturó en Bogotá alias Mueble Fino, quien según las autoridades era el reemplazo de alias Jabón y presunto heredero del cartel del norte del valle. Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, de 49 años, vinculado por más de 15 años al cartel del norte del valle, fue capturado por la Policía Nacional en un centro asistencial en el norte de Bogotá, donde acudía a un chequeo médico luego de recibir un atentado en la ciudad de Cali hace más de un mes. Alias Mueble Fino tenía en su contra una orden de captura con fines de extradición por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Los informes de inteligencia lo señalan como el más peligroso cobrador de cuentas que tuvo esta organización delincuencial y habría sido uno de los determinadores del homicidio de ocho personas. En Buga, algunos casos de dengue podrían ser diagnosticados como chikungunya, según reportes de la Secretaría de Salud. Personas con casos de chikungunya en sectores aledaños a la ciudad de Buga han sido incluidas en el reporte que entregan las IPS a la Secretaría de Salud. Es por tal motivo que esto ha contribuido a que el número de casos por el virus del hombre encorvado en la ciudad sea mayor y la posicione como uno de los municipios con más reportes en el departamento del Valle del Cauca. El Instituto Nacional de Salud nos ha pedido que hagamos notificación colectiva, eso significa que no los estamos individualizando y segundo, se nos está presentando que se están reportando casos de personas que tienen procedencia que no es del municipio de Buga y quedan cargados al municipio Residencia Buga. Tal es el caso del presidente Restrepo, Calima de Arién y otros municipios del área de influencia. El secretario de Salud, Fernando López, afirmó que por el alto índice de personas contagiadas por el virus se están realizando jornadas de prevención y fumigación en la ciudad para evitar de que este número siga en aumento en Buga. Estamos haciendo control de sumideros, el departamento desde la semana pasada nos envió un vehículo y el vehículo nos está ayudando a que no solamente hagamos todo el tema de fumigación en vía pública tanto en la zona urbana como en la zona rural, sino también en concentraciones humanas, es decir, en el SENA, en el Ejército, en la cárcel distrital, en la policía, en donde nosotros podamos encontrar concentraciones humanas, allá también estamos haciendo todo el tema de aspersión y de fumigación. El funcionario expresó que han solicitado al Instituto Nacional de Salud realizar el reporte de forma individual para así tener una cifra exacta de cuántos casos de chikungunya se han presentado en Guadalajara de Buga. Y quiero aclararle a la comunidad que eso no significa que no tengamos casos de chikungunya, por supuesto tenemos muchos casos, también nos preocupa es que algunos de estos casos no necesariamente sean chikungunya porque nos ha bajado la notificación del dengue, que desafortunadamente el dengue sí puede llegar a ser mortal y puede generar mortalidades en nuestro municipio. Hasta la fecha no tenemos ningún caso reportado de mortalidad por chikungunya. Fernando López, secretario de Salud, afirmó que en algunos casos se puede estar presentando un mal diagnóstico por parte de algunos médicos y que los casos de dengue los pueden estar notificando como chikungunya. Es por tal motivo que el funcionario expresó que esto ya ha sido reportado al departamento para así proceder con las acciones pertinentes con cada una de las IPS. El coordinador de gestión de riesgo del municipio de Tuluá entregó algunas recomendaciones para los viajeros y personas que participarán en las actividades religiosas de la Semana Santa. Recomendación para esta actividad es hacerla con ropa ligera, ropa cómoda, de igual forma tratar de que vamos a utilizar un calzado más bien como suave, un calzado ligero. Si se va a hacer en horas de día, pues tratar de tener una buena protección con el sol, en especial para utilizar gorra o sombrilla, camiseta o camisa de manga larga y lógicamente bloqueador o protector solar. La parte de la hidratación fundamental, yo creo que es clave el tema de tomar muy buena y suficiente agua antes, durante y después de que participemos de la actividad de la iglesia. En la otra parte de la Semana Santa, gente que lo utiliza para descansar, para pasear, para conocer. Entonces, primero es que si nos vamos a ir de la casa, recomendarle la casa a un vecino, a un familiar, a alguien de entera confianza, donde le vamos a decir, por favor, esté pendiente de la casa. Lógicamente, cuando digo estar pendiente, si es el caso, dejarle también las llaves por si de pronto se llega a presentar una situación o que eventualmente nos esté visitando la casa. De ahí la palabra que es ser de entera confianza. Segundo, por precaución, cerrar las llaves de paso, lo del acueducto, cerrar las llaves también principales que están después del medidor de gas, cerrarse por completo, desconectar todos los sistemas eléctricos. Y la CBC presentó una campaña para que durante la Semana Santa no se destruya la naturaleza. Veamos. Semana Santa en paz con la naturaleza es la nueva campaña que lanzó la CBC con el fin de generar conciencia a la comunidad para que se preserve la flora y la fauna. La actividad que tuvo lugar en la plazoleta Lourdes contó con la presencia de los funcionarios de la CBC, Dar Centro Sur y la Policía Ambiental. Lo que sí que le queremos solicitar mucho a la ciudadanía es que por favor no compren a la iraca, que cuando es traída del bosque de un espacio cerrado, ella se afecta. Es una herbácea, pero tratamos de que esta especie, si la extraemos demasiado, se nos va a acabar. Entonces le pedimos a la ciudadanía que por favor no utilice. Para eso estamos entregando otras alternativas. Los asistentes al evento expresaron su punto de vista sobre la campaña que adelanta la CBC en conjunto con la Policía Ambiental, la cual lleva por nombre Semana Santa en paz con la naturaleza. Muy buena actividad, muy buena campaña para que la gente no destruya la palma de cera, que es la vista de los loros cabezas amarillos. La funcionaria de la CBC expresó que se han realizado varios operativos en diferentes sectores del municipio con el propósito de evitar la comercialización de palma de cera durante el domingo de Ramos. Hemos hecho unos retenes móviles, porque también en Semana Santa hay mucho tráfico de fauna, tanto de fauna y de flora silvestre. Entonces hemos hecho unos recorridos por galerías, terminales de transporte, carreteras, precisamente haciendo un control en la movilización de fauna y flora silvestre. Más de 10.000 palmas entre Areca y Manila fueron entregados a los feligreses en el Valle del Cauca. La Semana Mayor se conmemora desde diferentes credos religiosos. Hoy conocimos cómo lo hacen los católicos y cristianos protestantes. La Iglesia Católica es una de las instituciones que con mayor fuerza celebra esta importante fecha. La parroquia, como la mayoría de parroquias, conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como la invitación a la reflexión, a que los tulueños podamos reflexionar acerca del valor de la vida en una ciudad donde cada vez se irrespeta esta... Invitación que extienden a todos sus feligreses. Reflexionaremos en todo ese camino de salvación, de historia de salvación y celebraremos los católicos que Cristo ha vencido a la muerte. Que los invitamos a todos a participar de este sagrado triduo pascual. Aprovechemos, especialmente todos los católicos, aprovechemos este triduo pascual para que avivemos nuestra fe. Aunque la Semana Santa está arraigada a la religión católica, los cristianos evangélicos reafirman su fe en esta temporada. Creemos y consideramos que la Semana Santa no solo se refiere a un proceso de días donde hay una programación, sino que en sí es una semana donde queremos compartir más del Señor. Una semana que representa el mismo valor durante todo el año, pero en la que promueven la Palabra de Dios. Regularmente lo que hacemos en las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes, es dependiendo del día, regularmente los jueves es festivo, entonces hacemos una campaña evangelística, vamos a los parques, es cierto, compartimos del Señor, declaramos la Palabra y bendecimos al pueblo. Y yo los invito a todos, de todas formas, en esta semana a que meditemos, a que le pedamos al Señor perdón, si hay algo que debemos cambiar, que le digamos que solo no podemos, que por favor le digamos que nuestra familia, que nuestros amigos, que todos podamos entender que necesitamos de verdad de la luz de Cristo. Y algunas de las más emblemáticas parroquias tulueñas dieron a conocer su programación litúrgica para esta Semana Santa. Este es el cronograma a realizarse en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Este miércoles tendremos la noche para los jóvenes con la Eucaristía a las seis y media de la tarde y posteriormente un encuentro con los mismos jóvenes. El jueves tendremos el inicio del Sagrado Triduo Pascual con la celebración de la Misa de la Cena del Señor a las cuatro y treinta de la tarde. Posteriormente ya en las horas de la noche a las diez de la noche vamos a reunirnos para iniciar la procesión del prendimiento y finalizar la jornada del Jueves Santo a las once de la noche con la Hora Santa. Asimismo, para el Viernes Santo, Viernes de Pasión, a las nueve de la mañana recorreremos nuestras calles con el rezo del Santo Viacrucis. Y en la tarde, la celebración más importante que es la celebración litúrgica de la Pasión del Señor el Sábado Santo, caída la tarde a las seis y media, el homenaje a Nuestra Señora, a la Virgen con la procesión. Y a las diez y media de la noche del Sábado Santo, la solemne vigilia pascual para el domingo en las horas de la mañana a las diez, la procesión del Resucitado. Otro de los templos a realizar diferentes actividades es la parroquia San Bartolomé. Jueves Santo, 8 a.m. Eucaristía, 4 p.m. Celebración de la Cena del Señor y 8 p.m. Hora Santa. Viernes Santo, 10 a.m. Viacrucis, Solebne, 3 p.m. Solebne, Acción Litúrgica de la Muerte del Señor, 7.30 p.m. Procesión del Santo Sepulcro. Sábado Santo, 7 p.m. Procesión de la Soledad, 8 p.m. Solebne, Vigilia Pascual, Domingo de Resurrección, 8 a.m. Eucaristía, 10 a.m. Eucaristía, 10.30 a.m. Procesión del Resucitado, culminando nuevamente a las 6 de la tarde con Eucaristía. Los niños de Tuluá se preparan intensamente para vivenciar la Semana Mayor. CNS Noticias acompañó el Viacrucis Infantil de la Parroquia del Espíritu Santo. Veamos. ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡No estés eternamente enonjado! ¡Perdónale, Señor! ¡Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz reiviste al mundo! ¡No hay que llamar! Jesús cae por primera vez. Le había sangrado el codo y se había raspado las rodillas. Lo peor había sido cuando su mamá le lavó las heridas con agua y jabón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para que los niños hicieran estas personificaciones, nosotros tenemos la escuelita de la fe en la parroquia. Entonces, se designó con tiempo, dos meses, el hecho de que ellos estuvieran preparándose. Cristo no tiene más fuerzas para continuar. Entonces, los soldados buscan a un hombre para que le ayude a cargar con la cruz. Lleno de miedo, Simón se niega. Se siente poca cosa para estar al lado de Cristo. Este lo mira y le infunde confianza. El sirineo vence el miedo y le ayuda con la cruz. Me preparé desde antes de terminar febrero hasta ahorita. Pues me tuve que aprender un libreto, conseguir el traje, ir a la práctica y así logré eso. No lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se dirán felices las madres sin hijos que nos amamantaron. Que recemos por los que se portan mal, por los que no van a misa. Que recemos unos por otros, para ayudarnos. Por eso yo quiero que en este momento nos detengamos a pensar en los otros. Es importante que los padres participen en las actividades que se hacen en los niños en esta Semana Santa porque la educación corresponde a ellos, ellos son los responsables de educar. Lo hicimos con el libreto que le dieron, viendo películas y estar ensayando lo que él ya conoce de Jesús. Y su papá me ayudaron con la peluca y con el transporte. En la cuarta estación agradecemos a Blanca Angulo y a su familia el haber elaborado el altar. Es Semana Santa, tiempo de reflexión. Y en CNS Noticias hemos invitado a algunos de los precandidatos a la alcaldía de Tuluá para que nos den su reflexión sobre las siete palabras. Aquí están. ¡Gracias! 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 Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como le pido al Padre Celestial que los perdone, le pido a mi Dios que me permita ser el alcalde de mi municipio para lograr la seguridad que tanto necesitamos. La seguridad de que en Tuluá no vuelvan a ver más niños violados, maltratados, al igual que ancianos golpeados y aporreados. Que siendo Diego Tenorio Garzayuz el alcalde y convertido en el primer policía del municipio, de esta manera pueda brindarle a mi Tuluá la seguridad, la credibilidad y la confianza. Que para él se acabe el boleteo, la estafa, la extorsión, el atraco y todo lo que en este momento puede estarle haciendo daño al municipio de Tuluá. Le pido a Dios que los perdone porque no saben lo que hacen. Yo les aseguro, con Luis Bernardo Hoyos como alcalde, haremos de nuestra ciudad un paraíso. Más segura, más emprendedora, más educativa, más deportiva, más social. Yo les aseguro, una Tuluá distinta. He aquí a tu hijo, Miguel Ángel González, un tulueño de nacimiento, criado y formado en nuestra ciudad, que quiere trabajar por ella, trabajar por las familias, por los niños y por todas las personas que hoy viven en nuestra linda ciudad. Queremos decirles que en esta Semana Santa, una Semana Santa de reflexión, de mucha armonía, de mucha unión familiar y también resaltarles que para las próximas elecciones en nuestra ciudad de Tuluá, actuemos con responsabilidad y elijamos personas que realmente quieran nuestra ciudad. Tuluá no se puede volver a equivocar. Debemos elegir personas responsables, personas que quieran a Tuluá y aquí está Miguel Ángel González como una nueva oportunidad, una oportunidad independiente que quiere decirles a todos ustedes, que crean en nuestra ciudad porque Miguel Ángel González cree en Tuluá. La frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es en un momento que Jesús expresa como hombre, como ser humano, al sentir el dolor y el padecimiento que sufrió en ese momento. Aterrizándolo al municipio de Tuluá, yo creo que es lo que le dice el pueblo tuluño al actual alcalde, que los abandonó, que los dejó tirados, que está haciendo cosas a las espaldas de nuestro municipio, como es el caso de esta prórroga a Centroaguas. Entonces, cabe como anillo al dedo ese tema y nos invita a reflexionar nosotros como habitantes a dejar de ser tan pasivos y lo otro, a mirar bien cuando escojamos un alcalde y nos llevemos personas como el que actualmente tenemos. Tengo sed. Las ciudades tienen sed. Tuluá tiene sed. Sed de que el ser humano sea el centro de todas las políticas y decisiones públicas que se tomen. Tuluá tiene sed. Sed de seguridad. Tuluá tiene sed de que ni un niño más, niño, niña o adolescente, sea reclutado para bandas criminales. Tuluá tiene sed de que se enfrente con todo rigor las bandas criminales, pero que a la vez se corte el suministro de seres humanos, niños, niñas y adolescentes, a esas bandas criminales. Sobre las palabras, todo está consumado. Quiero decirle a los tulueños en esta Semana Santa que disfrutemos de nuestra ciudad, disfrutemos qué es lo que Dios nos dio. Para mí es el significado de ciudad que podemos sacar sobre esas palabras, es la reflexión que puedo dirigir hacia los tulueños. Disfrutemos de una ciudad región, de una ciudad capital, en el sentido comercial, en el sentido salud, en el sentido de educación. Yo creo que sigamos trabajando sobre nuestra ciudad, sigamos trabajando en lo que Dios nos dio, disfrutemos de ella, disfrutemos de nuestros vecinos, de nuestra familia, y que esta Semana Santa sea una semana para que le entreguemos a Dios todos nuestros proyectos, hagamos un balance de lo que va este año, y que Dios sea bendiciéndonos todos los días, cada uno de nuestros días, a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos los tulueños, desearles grandes bendiciones, mucha reflexión en esta Semana Santa. Dios los bendiga a todos, un cordial saludo de su concejal César Ariza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo las cinco claves para el desarrollo de Tuluá, que tú me ilumines, me des la fortaleza y la capacidad de hacer una campaña adecuada, una campaña con respeto, con amor, con diálogo, con sinceridad, y que con estas cinco claves, las cinco claves del desarrollo para Tuluá, podamos construir un mejor mañana. Y espere después de comerciales en Hablemos de Política, la entrevista con Martín Incapié, precandidato a la alcaldía. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. A esta hora, en nuestra emisión, le damos paso a nuestra directora, Sugei Patiño. En nuestra sección, Hablemos de Política. Adelante, Sugei. Televidentes de CNS Noticias, me encuentro con un invitado muy especial, aquí hablemos de política, se trata del doctor José Martín Incapié, quien es precandidato, ya no ha sido precandidatura oficial a la alcaldía de Tuluá, bienvenido a esta información. Muchas gracias, un cordial saludo a usted y a todos. Bueno, doctor Martín, ¿quién es Martín Incapié con temor a los tulueños? Bueno, Martín Incapié es nacido en Río Frío Valle, y a la edad de cinco años me trajeron mis padres a Tuluá, es decir, hace cuarenta y cuatro años, y en una familia que tenemos siete hermanos, todos vivimos aquí en Tuluá, y estudié en el Colegio San Francisco, así como bachiller, e ingresé a la educación superior a hacer la licenciatura en Ciencias Sociales de la Educación, y posteriormente, como abogado en la misma universidad, soy casado, en un primer matrimonio tengo dos hijos, que hoy tienen 22 años, y la niña tiene 20 años, ambos estudian en la universidad, y próximos a graduarse. Asimismo, tengo un niño de mi segundo matrimonio, de nueve años, está estudiando en el Colegio San Francisco, también donde yo estudié, y estamos conformadas esta familia, pues, con mucho cariño y amor, y buscando salir adelante. Bueno, recordemos un poco la trayectoria pública, ¿cómo llegó usted a la vida pública? Bueno, los principales logros, pienso que llegar a la vida pública, se dio en un momento muy importante, muy coyuntural, yo venía de estar en la universidad, estaba estudiando en ese entonces derecho, y era un líder estudiantil allí, y llegar a la vida pública, en un momento dado, producto de un proceso, en el cual participé, que era un movimiento ciudadano, en su momento, y ese movimiento ciudadano, participó, en ese entonces, de la elección del señor alcalde municipal, Francisco Javier Galvez Giraldo, y se dio un espacio, producto de una crisis de gabinete, y llegué yo al 2 de mayo, el 5 de mayo del 2002, allí llegué a ocupar el cargo, este cargo muy importante en la ciudad, que era secretario general, fue una experiencia muy enriquecedora, durante dos años, 2002 y 2003, acompañé a Francisco Javier Galvez Giraldo, estuve al frente de toda la parte social del municipio, las relaciones con el consejo municipal, todo el trabajo que tenía que ver con adultos mayores, con niños, jóvenes, adultos, logramos estructurar unos equipos técnicos, muy buenos, muy importantes, donde trabajamos toda la política de niñez, juventud, impulsamos el trabajo, muy especialmente con los adultos mayores, y en ese trabajo con la Secretaría General, estuvimos muy de la mano del señor alcalde, con todo ese trabajo social que se hace desde la alcaldía, así mismo, durante todo ese tiempo, esos dos años, estuve en varias oportunidades, encargado de tránsito municipal, a raíz de que en ese entonces, hubo una dificultad con la directora, quien sufrió un atentado, y me mandaron allí a apoyar, a reemplazarla temporalmente, y también a hacer un trabajo muy especial para la alcaldía, esos fueron dos encargos muy importantes, al igual que durante todo ese tiempo, estuve como delegado del señor alcalde, presidiendo el consejo directivo de la universidad, y participé también como miembro de la junta directiva del Hospital Rubén Cruz Vélez, del INDER y del Centro de Diagnóstico Automotor, pues reiterando que también estuve como alcalde encargado, primero la satisfacción personal, la satisfacción de haber tenido la oportunidad de insidir en los destinos de la ciudad, la oportunidad de haber podido participar de las políticas públicas municipales, la oportunidad de poder conducir el sector, de haber compartido con mis profesores, varios profesores que fueron mis profesores, luego fueron mis compañeros, y luego yo fui el secretario de Educación, satisfacción es haber emprendido un proceso muy importante que era la UAY, la Unidad de Atención Integral, entre otras, haber logrado también la expociencia, recordemos la expociencia, un proyecto muy importante de investigación, otro logro importante fue haber llevado a todos los rincones del municipio, la educación en todos los niveles, es decir, logramos fortalecer los diferentes centros educativos, y los convertimos en instituciones, como fue San Rafael, como es Puerto Frazadas, y otros más, que logramos fortalecer esa educación, hoy, en el municipio, logramos en ese entonces, y que hoy está esa oferta, es que en todos los rincones tenemos oferta educativa desde preescolar, hasta el grado 11, el transporte escolar, nosotros entregamos uniformes prácticamente a todos los niños, gracias al sector solidario, el colegio occidente, o la institución educativa occidente, importantísimo, que fue reubicar ocho sedes educativas, y darle un entorno distinto, un ambiente distinto, unas instalaciones modernas, se le hizo una apuesta muy grande del señor alcalde, y que allí, me siento muy satisfecho, haber participado directamente en ese proceso. ¿Cómo llegó a la Secretaría de Educación del Choco? Allí, además fue jefe ordenador del gasto. Estando allí, me llama el Ministerio de Educación, y me hace una propuesta, de que acompañe al Ministerio, y lo represente, para que mejore al Choco. Primero, para hacer un trabajo de campo, de observación, y luego, de algunas medidas, el Ministerio me ubica en el CAM, y en el año siguiente, es decir, en el 2009, toma la decisión, de intervenir la educación en el Choco. ¿Y eso qué significa? Que le quitaron el manejo, al gobernador, del sector, es decir, de los recursos, de dirigir al sector, y de administrar el personal. Y me enviaron a mí, en representación de la Nación, a reorganizar, a recuperar, y a restablecer, el funcionamiento, y la prestación del servicio. Es decir, allí no solamente, era el Secretario de Educación, como en Tuluá, sino que adicionalmente, tenía funciones de ordenación, es decir, manejaba los recursos, y allí manejaba el personal. Recursos, la nómina última, ¿qué es? Es decir, las nóminas últimas, costaron 12 mil millones de pesos cada mes, es una nómina de 12 mil millones, 5 mil funcionarios, 29 municipios a cargo, y logramos adelantar, un proceso, bastante interesante, que permitió precisamente, dejar en condiciones, eso sí, acompañado a muchos tulueños, un número muy importante, tulueños estuvieron allí, haciéndole apuesta, importante al tema. Yo pienso que cuando uno, ahora como debe ser, con autoridad, ahora actúa en cumplimiento de la ley, cumpliendo unos mandatos, pero sobre todo, haciéndole el bien a la gente, yo pienso que lo demás, se vence, se vence, se vence en un contexto complejo, para mí es un secreto, que es una región, que tiene unas condiciones muy especiales, es una región, que pues existe, como en muchas partes del país, pero que allí, por sus condiciones geográficas y naturales, pues están los diferentes grupos armados, y el conflicto, es bastante impactante, en este sector, sin embargo, logramos, que respetaran, la actuar de la secretaría, de los profesores, mire, logramos llegar a todos los rincones del departamento, es decir, cuando llegué allí, habían sendas, regiones, sin maestros, y logramos, luego de todo un proceso, bastante dispendioso, administrativo, técnico, y de autoridad, llevar los maestros, pero nunca, ningún maestro de estos, fue devuelto, porque en el contexto, no lo hayan recibido, o porque haya tenido amenazas, no tuvimos realmente docentes, amenazados, por cuestiones de orden público, o por ideología, llegaron a haber algunas situaciones, muy puntuales, pero logramos vencerlas, Bueno, usted dice que usted, no se ha ido de Tuluá, que usted siempre ha estado en Tuluá, vinculado de una u otra manera, me llevé a la familia, pero definitivamente, la seguridad no dio para, para ese nivel de riesgo, porque además, la tarea que estaba haciendo, era el nombre del gobierno nacional, y no era una tarea, una tarea normal de administración, era muy especial, pero siempre estuve aquí en contacto, mis actividades comerciales, seguían aquí, mi casa aquí, mis hermanos acá, entonces, Tuluá nunca la abandoné, y muy pendiente de Tuluá, y no la abandoné, porque también me llevé a Tuluá, en todo ese tiempo, casi 70 tuluños, estuvieron conmigo, en diferentes actividades, y diferentes momentos, y ese contacto permanente, a ustedes, permanentemente los estaba viendo, y estaba enterándome, de la realidad, y del proceso de Tuluá, que para mí, siempre ha sido, un interés. Bueno, ¿por qué dejar el chocó, y por qué venirse para Tuluá? Es tener uno la oportunidad, de dirigir, de ayudar a transformar, de organizar, de orientar, de ayudar, eso no todo el mundo lo tiene, y a mí eso me tocó, y decidí quedarme en lo público, pero posteriormente a eso, claro, de quedarme en lo público, viene algo muy importante, que es nuevamente la invitación, para continuar como secretario de educación, y allí en ese momento pensé, que aparte de gustarme lo público, quería llegar a administrar la ciudad, porque veía que esto era lo que me gustaba, y lo sentía, y así fue que pensé, y para ello pensé que había que hacerlo, para llegar había que construir, y construir es con el trabajo, porque no tengo otra manera, porque no construir estructuras políticas, sino un proceso de gestión, un proceso de gestión que pueda hablar por mí, y que al momento de presentarme, pues la gente lo mirara, y ahí entonces en el 2004, a finales del 2004, tomé esa segunda decisión, y cuando llegué a Chocó, tomé una tercera decisión, que era que si llegaba, tenía que llegar, en un proceso autónomo, independiente, pero acompañado, no impuesto, y entonces siempre me preocupé, no por el interés de que me eligieran, sino porque ha sido mi compromiso, ético, profesional, de hacer las cosas de la mejor manera, y que eso es lo que tiene que dar resultado. Bueno, usted dice que no es el candidato de nadie, pero ¿quién lo respalda? O sea, ¿de quién recibe el respaldo Martín Incapi? Bueno, a mí me respaldan personas como los televidentes, los ciudadanos, comerciantes, empresarios, profesionales, docentes, también me respaldan, y políticamente, claro, en su momento, estaremos haciendo el anuncio, de quién me va a dar, o qué partido me dar el aval. Ese ha sido un proceso muy interesante, porque lo que busco es, ser autónomo, independiente, pero acompañado políticamente. Doctor, hablemos de esos cinco puntos claves, por los cuales los tulueños, deben tenerlo en cuenta usted, como su próximo alcalde. La primera es desarrollo territorial ambiental, esa está relacionada con un desarrollo regional sostenible, Tuluá tiene una ubicación estratégica, esa ubicación estratégica que le da privilegio entreconectar el puerto de la aventura con el centro del país, le hace a ella mejorar o fortalecer su capacidad de gestión en lo público y con lo privado, para permitir que Tuluá tenga unas condiciones de inversión importantes, no solamente en suelos, en infraestructura de servicios públicos, sino también en reglamentación, que permita que atraigamos la inversión, que se establezcan empresas acá, y que acá a Tuluá se vuelva un proveedor regional, es muy importante. Así que hay que crear las condiciones, pero todo ello, claro, respetando nuestro medio ambiente, nuestra plataforma ambiental rural, que es la que provee los bienes y servicios ambientales necesarios para el desarrollo. La segunda es desarrollo social, esa es la segunda clave que estoy proponiendo para el desarrollo de Tuluá, y esta se hace con educación, es decir, tenemos que fortalecer la educación, pero no limitar la educación a la que sea en las instituciones educativas, sino que tenemos que tener una ciudad educadora, una ciudad que eduque a la gente en convivencia, en competitividad, una ciudad que permita a través de su educación, transformar los diferentes procesos, de desarrollo al interior de los establecimientos educativos y en la ciudad. Tenemos que lograr que seamos actores fundamentales desde educación, y por eso vamos a utilizar diferentes modalidades educativas que existen, la educación formal, la educación para el desarrollo humano, la educación informal, de allí más las manifestaciones culturales, nos van a permitir elementos de ciudad que fortalezca la educación. Quiero hacerle una apuesta muy importante al tema del apoyo psicosocial, de los niños en la escuela, la intervención de todas las entidades articuladas en los establecimientos educativos, como es el INDER, como es Articultura, como es la Secretaría de Salud. Es decir, un trabajo armonioso que permita a través de educación, transformar, organizar, pero apostarle a proceso. Una tercera clave para el desarrollo de la ciudad es desarrollo económico. Ese desarrollo económico se logra en la medida que aquí también haya generación de empleo. La alcaldía no es generadora directa de empleo. La alcaldía lo que hace allí, o el alcalde es liderar, yo me comprometo a liderar, llamémoslo así, ese capital social que hay en las personas, y que hay en las entidades para articularlo y permitir que el empleo se genere. Para ello va a ser muy importante precisamente que con la educación, preparemos y con el territorio preparado, tengamos recurso humano capacitado para el establecimiento de nuevas empresas. Es decir, queremos que ese proveedor de recursos humanos sea el de aquí, el de Tuluá, y por eso, pero con competencia. Y eso es lo que nosotros queremos formar para el desarrollo económico de la ciudad. El cuarto, la cuarta clave para el desarrollo de la ciudad, y que estoy proponiendo, es que logremos con convivencia, con un programa de cultura ciudadana, y con seguridad, lograr que la ciudad se desarrolle, se potencialice. Es necesario tener un programa de cultura ciudadana, que se establezca desde los establecimientos educativos, pero también en la ciudad. Es necesario que no solo fijemos estrategias diferentes que hay para hacer un acompañamiento de cultura ciudadana, sino que hay que hacer un programa que se estructure de tal manera que permanezca en el tiempo, que ese programa pueda lograr la transformación desde los establecimientos educativos, que ese programa pueda ayudar a transformar la ciudad. Segundo, en esta cuarta clave es muy importante el tema de la convivencia. Hay que llegar a promover acuerdos entre las personas, hay que llegar a promover acuerdos entre los ciudadanos, hay que priorizar esos acuerdos, pero también el respeto por los acuerdos, el respeto por el espacio público, el respeto por la convivencia. Es necesario resaltarla para que Tuluá pueda tener unas mejores condiciones de habitabilidad. Y el tema de la seguridad, que en este desarrollo cultural es muy fundamental. A mí me comprometo a liderar el tema de un programa de seguridad, y esa le ha establecido en dos puntos. La primera parte, que es plan de choque, apoyo técnico, apoyo en todo el trabajo de coordinación con la fuerza pública, pero está otro componente, que es con educación. Aquí tenemos que no seguir castigando a adultos, sino formar al niño, a la niña y al joven, orientarlos, ponerlos a ellos a practicar alguna disciplina deportiva. Y un quinto es desarrollo institucional. Es necesario prácticas de buen gobierno, es necesario que fortalezcamos al municipio en lo fiscal, pero también en lo administrativo, que permita procesos de democratización de información y participación ciudadana sobre los destinos de la ciudad. Así que estas cinco claves, que son las que le estoy proponiendo a la ciudad, para su desarrollo, y que las propongo como proceso de desarrollo. Bueno, doctor Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables, a usted, Sugei, a CNS por esta oportunidad, y a los televidentes que me permitieron llegar a sus hogares. Muy bien, Sugei, muchísimas gracias por toda la información. Vamos ahora con la sección de salud del Hospital Rubén Cruz Vélez. Bienvenidos al programa en salud de los hospitales, del Hospital Rubén Cruz Vélez. Yo soy el doctor Hugo Marín, encargado del programa de tuberculosis del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez. Y voy a hablarles sobre la tuberculosis, básicamente pulmonar, que es la enfermedad de interés público. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, transmitida por una bacteria, la cual causa muchas muertes después del SIDA. Es una enfermedad prevenible, curable y sin tratamiento, es mortal. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? El enfermo, al toser, hablar, reírse, estornudar, bota al aire estas bacterias y la persona sana le entran a su cuerpo, principalmente al pulmón y la forma de contagio. Todos estamos expuestos a que nos contagien, pero tienen más riesgo los pacientes que tienen SIDA, los pacientes diabéticos, cursan con un cáncer, en ancianatos, están en condiciones de hacinamiento, cárceles, con mala alimentación, la desnutrición, son factores que hacen que esta enfermedad se desarrolle más fácil. Cuando sospechamos que un paciente tiene tuberculosis pulmonar, que básicamente nos vamos a enfocar en esto, son pacientes que presentan tos con o sin expectoración por más de 15 días y acompañado de fiebre, pérdida de peso, cansancio, dolor toráxico, tenemos que sospechar esta enfermedad. En los pacientes que de pronto no están espectorando, se les aconseja de pronto la noche anterior tomar bastantes líquidos y hacer vaporizaciones, nebulizaciones, para que de pronto puedan recoger una muestra de mejor calidad. El tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento se hace con el paciente en la casa, generalmente no se hospitaliza, antiguamente si había pabellones antituberculosos, prácticamente todo el que diagnosticaban, casi que lo quedaba confinado en un pabellón de estos, mientras terminaba tratamiento. Hoy en día hay situaciones especiales que se hospitalizan, pero es la excepción. El paciente puede seguir con su núcleo familiar haciéndose el tratamiento que tiene una duración de 6 a 9 meses. El único requisito que nos exige el Ministerio de Salud es que el tratamiento sea supervisado. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento no se les entrega para llevar a la casa, sino que deben asistir, llámese puesto de salud, hospital, para que hagas supervisión y asegurar que sí se lo toman. En los niños pequeños, como no es pectora, a estos niños cuando sospechamos tuberculosis, debemos hospitalizarlos para realizar un examen que llaman lavado gástrico, que consiste en ponerle una sondita por la nariz al niño que va hasta el estómago y ahí recoger unas muestras porque ellos, las bacterias, como no las botan hacia el aire, las degluten. Entonces, es la forma de diagnosticarlas en ellos y con otras ayudas. Esta enfermedad tiene vacuna a nivel nacional. Todo niño que nace en una institución de salud se le pone el primer día de nacimiento y en los que por alguna circunstancia no se les ha colocado, se les puede colocar a todos los niños menores de 5 años. ¿Cómo se previene esta enfermedad? La mejor prevención es la curación de las personas enfermas para que no transmitan y cortaran así la cadena de transmisión. Entonces, los invito, si alguna persona de la familia o amigo tiene estos síntomas relevantes de tos de más de 15 días, solicitar la vaciloscopia porque ya, como les digo, es una enfermedad que es prevenible, curable y sin tratamiento es mortal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Y les recordamos a todos nuestros amigos televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook CNC Tuluá o nos pueden seguir a través de Twitter arroba CNC Tuluá. Vamos a continuar con los hechos deportivos del día. El tejo se toma las noches en el barrio Santa Rita al norte de la ciudad como una alternativa diferente del deporte. Así lo reportó nuestro Ojo Nocturno. Bueno, el Ojo Nocturno se vino a conocer un poco de este emblemático deporte como es conocido el tejo de origen boyacense donde se reúnen los fines de semana aquí en el barrio Santa Rita diferentes personas para practicar dentro de sus categorías lo que es un trío, un torneo y hasta un chambonato donde el objetivo es solo uno, quemar la mecha. Se necesita el tejo, tenemos las canchas, bocín y mechas, ¿no? Se juega a 18 manos, un chico se juega a 18 manos, por lo regular se cuadran cestos, cuartos o cestos, mano a mano casi no se juega, se juega más que todo en cuartos o cestos y se juega a 18 manos y se juega a la cervecita. El premio mayor, la mecha, son tres manos. La juega se compone de que cuando usted, el que cae más cerquita del bocín, el tejo que caiga más cerquita del bocín, da mano. La mecha da tres manos, la embocinada en todo el medio del bocín da seis y quemar mecha y quedar dentro del bocín da nueve manos. A sus jugadores no les basta solo con jugar, también deben fortalecer su técnica, la cual posiblemente se hereda de generación en generación. En el tejo la técnica es el calibre del tejo, que le calibren a uno el pulso para saber qué peso realmente puede manejar y aprender al parado, para ir a la cancha, para hacer bien. Donde estaba, en la región donde estaba siempre, no había otra cosa que hacer, de punto no había cancha de fútbol, no había otra cosa, entonces había tejo, jugábamos tejo. ¿Y en su familia? En mi familia jugó jugador de tejo, mi papá jugó mucho tejo y jugó muy bueno. ¿Entonces usted le heredó eso? Entonces le heredé, claro, le heredé la jugada de tejo. Deporte que se compone de gran variedad en sus modalidades y que debe acompañarse de una buena bebida. Uno tiene muchas formas de jugar, se juega jugando chichas, como se dice acá en Tuluaga o en el Valle o en Colombia, chichero, se juega campeonato, se juega también más llamado comúnmente como el chambonato y fuera de eso, aquí en Tuluaga se hacen unos torneos oficiales, unos torneos oficiales que son de juegos clasificatorios, son departamentales, se integra una selección Valle, se representa la selección Valle a nivel nacional. Adicional a la juega hay que acompañarlo con la venta de cerveza, con la musiquita, porque directamente por la juega no se cobra nada, lo único que se cobra es lo que vale la cerveza y pues tener la gente divirtiéndose en el tejo. Es musiquita popular y viejita, que le gusta casi a todos los que juegan el tejo. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos, informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. CNS Noticias quiere estar más cerca de la comunidad y hoy tú eres la estrella. Laura Camila Ortiz, atleta de la selección Valle de Natación. Yo empecé a nadar a los 10 años, sino que yo antes nadaba en Cali. Entonces en Cali, por decirlo así literal, me tiraron a la piscina sin nada. Entonces eso fue, por decirlo así, como un trauma. Entonces ya yo me vine a ir aquí a Tuluá a los 10 años y aquí ya pues como que me tuvieron como más paciencia. Entonces fue difícil arrancar, porque lo que yo estaba como por decirlo así traumada, pero ya luego cogí el ritmo. ¿Se leció el Valle? Sí, estaba desactivada. Hacía mucho tiempo no competía bien. Empecé nadando en festivales aquí en los intercolegiados, que por decirlo así fueron las competencias, pues, las principales. Pero así el principal, el primer nacional así que tuve fue en Girardot. Yo tenía como unos 11 años y pues yo me fui allá para divertir, porque, o sea, yo era re novata y me fui allá. Pues me divertí, pero no tuve buenos logros ni nada. Y ahora pues que me río de eso. Lo más complicado de venir aquí es el sacrificio que tienes que hacer, porque te llevas casi toda la tarde aquí, tienes que llegar a tu casa a hacer tareas ya en la noche, aparte madrugar, entrenar, no te deja mucho tiempo dormir y las madrugadas son tenaces, hace mucho frío y mantienes con sueño. Pausa de descanso muy corta. Bueno, se llegó la hora de ir a entregar, hora de entrar a la oficina. Acompáñenme. A pesar de que uno no gane, lo más importante es decir, para la próxima vez entrenaré más duro y nunca bajar, pues, la guardia. Porque si no, te quedas ahí para siempre. ¿En quién depositas? Mis padres son un gran apoyo, pues, a mí me gusta que vayan a verme competir, aparte que me motivan más. Cuando ganan, se siente la satisfacción de saber que los entrenos han valido la pena, de que tus sacrificios han valido la pena y es una felicidad enorme. Una vez en un torneo de piscina 25, la piscina era mucho más bajita que la de 50, me clavé y me pegué. Fue horrible. Esa nunca la voy a olvidar. En la natación, seguir mejorando y espero ser Selección Colombia. Bueno, esto es lo que me gusta hacer. Les invito a todos a que practiquen ese gran deporte. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Zona Rosa y les cuento que este 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Las principales ciudades del mundo donde existen monumentos como Brasil, Francia y Australia, entre otras, colocarán luces de color azul para recordarle al mundo que este espectro existe en la vida de personitas muy especiales. En Cali, el Cristo Rey también se iluminará de azul. Desde CNS Noticias y Zona Rosa, un abracito para todos los padres que cuidan y aman a sus hijos autistas. No los olvidamos. Y la película recomendada para esta Semana Santa, Dios no está muerto, una película cristiana producida y filmada en Estados Unidos con actores de primera línea, como Kevin Sorbo, a quien muchos recuerdan como el protagonista de la serie Hércules, la encuentran en cualquier tienda de video. Veamos el trailer. Toda tu vida. Y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden por orarle a Jesús en cada episodio? Si lo negamos, Él también nos negará. Cuando un niño ve a su mamá morir de cáncer, el Dios que lo permite, no es un Dios en el que paga la pena creer. La vida es solo un cuento narrado por un idiota. Con mucho alarde y sin ningún sentido. Soy el profesor Radisson. Están en clase de introducción a la filosofía. Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe. Dios no existe. Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar tres palabras. Dios está muerto. Señor Wheaton, ¿hay algún problema? No puedo hacer lo que me pide. Soy cristiano. Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antítesis. Si aceptas este reto, quizás sea lo más cerca que estén de Dios y Jesús. Para mí, Dios no está muerto. Y no quiero que nadie deje de creer en Él solo porque este profesor así lo piense. Señor Wheaton, ¿está listo? La ciencia avala su existencia. Conoce la verdad. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Dios no está muerto. Y es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten en familia. Oren mucho esta Semana Santa. Un abracito talurico. Chao, chao. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Soy nuestro primer campanazo. Esto es el colmo, señores. ¿Cómo es posible que a un jardín infantil llega un delincuente y además de robar a las madres comunitarias del ICBF, una de ellas resulte herida de gravedad? Gracias a Dios no habían niños. Pero la pregunta es, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están las cámaras de seguridad? ¿Dónde están las patrullas tan superdotadas de tecnología? Es que la tecnología solita no hace el trabajo, señores. Es que los ladrones están alborotados. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto, señor coronel? Y está la inseguridad en Tuluá, que ya no se puede dejar la puerta abierta ni sentarse a tomar el fresco en el antejardín de la casa. Ya cualquier escenario en la ciudad es propicio para que los criminales hagan de las suyas. Ya no sé qué es lo que van a tener que hacer. La policía nos invita a denunciar. Pero es que hay tanto miedo a que después los delincuentes salgan y tomen retaliaciones. Que por eso es que muchas personas se abstienen a hacerlo. Y los demás operativos, las capturas, pues yo los aplaudo, los bajos niveles de extorsión. Pero que tampoco nos quieran hacer creer que no está pasando absolutamente nada con la inseguridad en Tuluá. Por favor. Suena, suena la campana. Y en Semana Santa, por favor, no demos papaya. No sea de los que dejan la casa sola o de los que salen sin echar llave. O le dicen al vecino, ¿me le he hecho un ojito a la casa? No, 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 señores. No seamos tan ingenuos. Y además, no seamos de los que vamos al cajero electrónico más solitario y más retirado para sacar dinero. No demos papaya. Ese es el onceavo mandamiento. No lo olvide. Y a atender todas las recomendaciones de las autoridades en carretera si va a viajar. Bueno, y es todo por hoy aquí en la campana y nuestra emisión de noticias. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. Los dejamos con los hechos del día. Chao, chao. Asesinado alias Pinocho, presunto cabecilla de una de las bandas despendedoras de sustancias psicoactivas en la zona céntrica de Tuluá. Caturado en Bogotá, presunto heredero del cartel del norte del Valle. Les contamos cómo viven los niños tulueños esta semana mayor. Les tenemos el sermón de las siete palabras en la opinión de algunos de los precandidatos a la alcaldía. Ojo nocturno vivenció jornada de tejo en las noches tulueñas. Conoceremos el día a día de una nadadora vallecaucana. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados. Soy, sé, mi señor y salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.